Tenemos que hablar de lo que es la desaparición de Lucas Escalante. ¿Recuerdan ustedes que el día... uno de los días que jugó Argentina, no me acuerdo si fue... El 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Salieron a festejar que Argentina había ganado y desaparecieron Lautaro Morelo y Lucas Escalante. El cuerpo de Lautaro Morelo apareció, de hecho están con prisión preventiva los acusados. Pero de Lucas Escalante no se sabe nada. Exactamente, ustedes recordarán el caso. Dos jóvenes que salieron a festejar, uno de ellos con un BMW de color azul. Pasan a buscarse unos a otros. Lucas Escalante pasa a buscar a Lautaro Morelo, allí en la zona de bosques, en Florencio Varela. Y según lo que pudo recabar la investigación, a través de los chats, de los teléfonos celulares, fueron hasta una zona de Florencio Varela llamada El Alpino, a la casa del hijo de un comisario. A buscar vales de combustible. Son los vales con los que se cargan los patrulleros. Claro. Una vez que llegó allí, lo que han declarado los testigos es que hubo algún tipo de pelea. Esto es lo que figura en el expediente. Y desde ese momento desaparecieron Lautaro Morelo y Lucas Escalante. Como vos decías, Pau, a Lautaro lo encontraron, cuerpo quemado, pocos días después de que encontraran también el BMW quemado. Pero de Lucas Escalante no se sabe absolutamente nada desde ese momento. Y la familia está pidiendo que lo busquen, está pidiendo conocer qué fue lo que pasó. Por eso es que hablamos con ellos para que nos cuenten cómo está esta búsqueda de este joven desaparecido. Por un lado, ya sabíamos que iba a salir la preventiva porque hay muchos indicios que estas personas fueron sí o sí autores o testigos oculares de lo que pasó. Pero creemos que hay más personas implicadas. Hasta que no caigan todos, ni siquiera tenemos consuelo porque no tenemos a mi hermano. Y el único consuelo para nosotros va a ser saber dónde está, saber cómo está, saber algo, algo, lo que sea de él. Eso es lo único que nos va a dar alivio hoy a nosotros. Salió la preventiva, se cambió de fuerza, estamos sin fiscal, la fiscal pidió apartarse de la causa. Así que ahora, en este momento, la investigación está parada, estamos en la nada y desesperada. ¿Qué saben? ¿Qué pudo haber pasado? Lo que sabemos es que Lucas se dirigió ahí, que lo levantó a Lautaro de su casa, no sabemos si por casualidad o cómo fue que llegó a ir con Lautaro. Ellos son amigos, se hablaban todos los días, por mensaje, por Instagram. Que llegó ahí y que después no se sabe qué pasó. Nadie vio nada, sí vieron que él llegó a la zona, se vio los autos por esa zona, pero después no tenemos ninguna pista de nada. Sí, se allanaron casas, se allanaron lugares, pero nada arrojó, nada concreto para poder dar con el paradero de Lucas. Como para decir, bueno, vamos a buscar por este lado, vamos por el otro lado. Los únicos lugares que se hicieron rastrillaje y que recorrimos una y otra vez como familia y con la policía, fue en los lugares donde apareció el auto, donde apareció el cuerpo de Lautaro y la zona de la casa de esta persona a la que fue. Está implicado el hijo del comisario y el sobrino. Cristian Centurión y su primo Maximiliano. Son las dos personas que están detenidas. Cristian Centurión y Maximiliano Centurión y el padre es Francisco Coco Centurión. Estamos solos, estamos solos. Hoy te puedo decir que estamos solos, que no tenemos un lugar a donde ir y golpear una puerta y preguntar qué está pasando. No tenemos fiscal que pueda dar una orden para que por lo menos un investigador se acerque a hablar con nosotros. No tenemos nada. Cuando se hizo el cambio de fuerza, al mismo tiempo presentó la excusación la fiscal. Nos presentamos todo, pero hasta ahí nada más. No, 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 no te puedo explicar. No te puedo explicar lo que sentimos, lo que vivimos. Para nosotros es el mismo día, todos los días. Desde que nos dijeron que Lucas desapareció, vivimos todos los días el mismo día. Ya se repite una y otra vez despertarte y no está tu hermano, acostarte y que termine un día de nuevo sin saber dónde estás. Me dirijo directamente a Francisco Centurión, el padre de Cristian Centurión y la mamá. Como mamá, que le pida por favor a su hijo, que le diga dónde está mi hijo. Y al papá, por favor, porque él le ayudó a su hijo, porque su hijo está preso. Y nosotros hoy no sabemos, no sabemos nada de mi hijo. Y por favor, con el corazón en la mano, le pido y le ruego y le suplico que no diga dónde está mi hijo. Hoy me conformo, me duele tanto decirlo, encontrar a mi hijo, aunque sea el hueso, no sé a dónde ir. Sí, yo sé, pero no sé dónde está mi hijo, aunque sea para ir a prenderle vela, porque yo quiero a mi hijo vivo. Pero hoy, hoy me pregunta qué sé de mi hijo, no sé nada, nada, y le suplico que me diga dónde está.